Buenas tardes amigos, muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Cualquier diario que agarren ustedes de los últimos años, vamos a encontrar indefectiblemente en todas las ediciones, más o menos lo mismo, la necesidad de divisas que tiene la República Argentina. Algunos tiempos un poco más, otros menos, ahora estamos con una demanda de divisas increíble, la cantidad de plata que necesita, de dólares, perdón, que necesita el Estado Nacional. Y cada vez que los gobiernos hablan de la necesidad de dólares, siempre giran la cabeza hacia un mismo lado, siempre, indefectiblemente, hacia aquel lado miran, hacia el campo. Porque, como todos sabemos, el campo es el gran generador de divisas en la República Argentina. Tanto es así, que de una hectárea de granos, de una hectárea de granos, ustedes habrán escuchado, el otro día hablábamos con gente de Federación Agraria, en Radio 2, de una hectárea de granos, el 75% de esa hectárea se la queda el Estado. Impuesto de todas formas, tamaños y colores que se les imagina, tanto provinciales, municipales como nacionales. Un solo dato, la soja, nada más que de retenciones, nada más que de retenciones se lleva el 33%. El tema es que con ese 25% que queda en el campo, el productor tiene que hacer frente a los costos, tiene que preparar la nueva siembra, tiene que comprar los insumos, tiene que arreglar el tractor, tiene que pagar los salarios. Entonces, obviamente, se hace muy cuesta arriba. Y este problema que nosotros vemos en la pampa de humedad, en Cujuy lo vemos más agravado todavía, por una sencilla razón, 1.800 kilómetros hasta el puerto de Buenos Aires. Entonces, los productores agropecuarios en la provincia de Cujuy, también la están pasando muy bajo. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces pedir, reclamar que este famoso norte grande, que tantas fotos ha hecho, que alguna vez se consolide como tal, como un espacio político fuerte, sólido. El norte grande de por sí tiene 10 millones de habitantes, 30 senadores nacionales. Díganme si eso no es potencia, para que el norte grande se plante ante el Estado Nacional y empiece a reclamar mejores condiciones, sobre todo para el sector productivo. Esas son algunas cosas de las que vamos a hablar, porque le vamos a agregar otras, como por ejemplo, esta mañana hablábamos con pequeños productores de la zona de los valles, y hoy hay fincas que están con sus tractores parados. ¿Por qué parados? Porque no hay combustible. Nos decían que cuando termine la zafra en el Ingenio Ledesma, iba a haber combustible. La zafra terminó, y seguimos sin tener combustible. Hoy nos va a acompañar el presidente de la sociedad rural jujeña, el señor Fernando Cazares. 30 segundos y estamos con él. El señor Fernando Cazares. El señor Fernando Cazares. Lo habíamos anunciado. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme en este momento. ¿Alguna vez podremos leer en los diarios el campo crece, el campo anuncia que está mejor que hace un año atrás? Ya parece hasta una quimera eso, ¿no? La verdad que sí, la verdad que hace muchos años que se viene soñando con eso y tratando de cambiar un poco la política de este país, de que el campo es el principal motor económico que puede sacarlo adelante y la verdad que sería un sueño que por el momento no creo que se haga realidad porque como viene la mano y con las perspectivas que hay, la verdad que como vos lo decías recién en la apertura, la verdad que el 75% de lo que produce el campo queda en el Estado Nacional. La verdad que así no hay forma de que pueda crecer y de que se pueda avanzar en cuanto a producción del campo, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. Hoy el campo tendría que estar produciendo el doble o el triple para generar más divisas y solucionar todos estos problemas, aparte de toda la otra problemática que hay que solucionar, ¿no? Pero además me parece que la política en general tiene una visión con una suerte de setentismo tardío, ¿no? Porque creen que el campo hoy es lo mismo que a mediados del siglo XX y el campo ha cambiado radicalmente. Es nada que ver con lo que se hacía antes en cuanto a la tecnología. Hoy la tecnología te permite saber al momento lo que estás produciendo, lo que va pasando, analizar a futuro en el corto y mediano o largo lo que va a pasar. Está bien, tenemos una problemática de sequía a nivel mundial de lo que está pasando, pero bueno, en base a eso también se va trabajando con las semillas, con los sistemas de riego. Entonces toda esa tecnología que te permite tener el campo en algunos países, porque acá hoy realmente se podría tecnificar mucho más el campo, pero es imposible acceder a esa tecnología. Pero además Argentina siempre fue puntal de lanza en cuanto a la tecnología agropecuaria, ¿no? La producción y generación de máquinas y todo lo demás. Sí, sí, sí. El país cuenta con una gran industria, digamos, para el sector, ¿no? Tanto en cosechadoras, sembradoras, distintos sistemas de riego. Pero bueno, hoy acceder a eso, al productor local, se le hace muy caro y al que produce esa, digamos, maquinaria le conviene venderla afuera que venderla en el cointerno. Yo siempre cuento, 1986, ¿sí? Cabildo de la ciudad de Salta. Se reúnen por primera vez los 10 gobernadores del Norte Grande. Por primera vez. Bueno, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, que el Norte Grande, que el NOA y el NEA. 1986. Pasaron 38 años. Y seguimos igual. Seguimos la misma. ¿Igual o peor? Igual, peor. Yo te diría que peor, porque nosotros, para que tengamos una referencia, vos lo decías recién también en el ingreso, hace dos años desde la sociedad rural que invitamos a senadores, diputados, a la entidad para hablar y dialogar un poco sobre el sector y de ahí ver qué podemos trabajar y qué podemos hacer en conjunto, no solo por Jujuy, sino como lo venimos planteando desde la mesa enlace del NOA, con Jujuy, Salta y Tucumán, qué podemos hacer para trabajar en conjunto, porque las problemáticas y las distancias son casi las mismas. van a las reuniones, te dicen sí, 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 vamos a hacer esto, nos juntemos, volvamos a hacer esto. En marzo del 2022 nos juntamos, la idea era generar una reunión, si no era cada mes, cada dos meses generar una reunión, nunca más. A principios de este año, que veníamos toda una agenda política y de elecciones, también nos volvimos a juntar, la idea era la misma, dijimos, ojo, el año pasado nos dijeron que nos íbamos a juntar y seguimos la misma, no pasó nada. No, que ahora sí, de marzo a la fecha hasta el día de hoy, nada. Entonces, bueno, también pasa un poco lo que tenés hoy en los resultados eleccionarios. Entonces, bueno, lamentablemente los políticos hoy te buscan para que des un apoyo, vienen, te plantean las distintas situaciones, las problemáticas o posibles soluciones, pero después no están en el día a día para realmente buscar esas soluciones. Entonces, se complica, ¿no? ¿Y qué puertas tocan ustedes entonces? Cuando digo usted me refiero al campo. Al campo, el campo, bueno, el sector del campo, hoy nosotros desde aquí en Jujuy tenemos las puertas abiertas y lo manejamos con todo, digamos, tenemos llegada a los distintos sectores de la política. Pero bueno, pero no hay respuesta. Llegamos, nos juntamos del gobernador, con los ministros, con todo, pero bueno, no hay más que reuniones y quedan solamente en reuniones. ¿Qué tiene que pasar para que la política entienda de producción y entienda lo necesario que es la producción? Es que yo creo que si no la están viendo... Es que no la ven, Fernando, lamentablemente no la ven. Es el campo, hoy la producción es hoy el campo, la minería, el turismo. Si no le damos bola a eso, realmente no hay forma. El campo tiene más de 100.000 empleados públicos y uno conversa con un productor tabacalero pequeño y permanentemente nos cuentan los problemas que tienen para conseguir gente que vaya a trabajar. Sí, lamentablemente hoy la gente prefiere quedarse en las ciudades, cobrar un plan y no ir a tener un trabajo genuino en el campo o en la industria o en lo que sea, en cualquier sector. Estamos hablando de lo que te reciente comentaba hoy, hace un momento, hay gente que está poniendo anuncios, publicando, gente que necesita un empleado part-time, que trabaje desde su casa, factura desde su casa, ni siquiera se mueva y no consigue gente porque tiene que hacerlo en blanco, porque la gente está cobrando el plan y si se pone en blanco no puede cobrar el plan. Entonces, hasta que no se acabe este negocio del plan y de la dádiva a la gente, no, no es imposible, no hay forma. El sector privado, me acuerdo que le presentó a los 10 gobernadores del Norte Grande un plan para decir, señores, esto es nuestro plan para transformar los planes en trabajo genuino. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Hoy se podría revertir mucho esa situación, habría que ver también un poco lo que hablábamos fuera de cámara, el tema de las leyes laborales, también porque viene la gente, quiere trabajo, pide, exige, y las obligaciones que tiene también el empleado, de cumplir los horarios, de cumplir las metas, de hacer distintas situaciones, no las cumple. Ellos sí tienen exigencia y la empresa... Derecho a Holandia. Claro, entonces no. Entonces, tiene que cambiar. Yo creo que llega un momento donde se tienen que modificar las leyes laborales, hay que consensuar entre todos los sectores, pero tiene que cambiar. Y de esa manera, yo también creo que habría mucho más mano de obra en las empresas. Las empresas tomarían gente, porque hoy tomás un empleado, es tomar un pequeño socio... Al futuro. A corto plazo, ni siquiera a largo plazo, a corto plazo. Entonces, las empresas no tienen pánico, ninguna empresa. Hoy es crucial un empleado más, un empleado menos en una empresa, es el punto de equilibrio. ¿Usted está dispuesto a incorporar más empleados? Por el momento, no. Por el momento, no. Por el momento, no. Bueno, esto es el común denominador en todo el sector empresarial, ¿no? Y pasa en todos los sectores que está pasando, no solo en el campo. En el campo, en la minería, en el comercio, en todo lado. Hoy la gente evalúa, pero mucho, el tema de tomar un empleado más. Yo recién le decía que iba a hablar de otras cosas, ¿no? Un sistema de producción. Jujuy no produce la cantidad de pollos y huevos que consume. Hay quien traerlos de Entre Ríos, en su gran mayoría, traerlos de Salta o de cualquier otro lado. Bueno, pasa con el huevo, pasa con los pollos, pasa con el cerdo, pasa con la carne. El 96% o el 97% de la carne vacuna que consume la provincia viene de afuera. ¿Y por qué no hay políticas para incentivar? Porque a mí me parece que hacer pollos no debe ser algo... No hace falta traer científicos a la NASA. No, no, para nada. Pero tiene que incentivar a que la gente que pueda hacerlo, o la que ya está haciendo, que pueda crecer, incentivar a que esa gente pueda crecer en su ámbito, ¿no? Pero bueno, pasa también esto. Pasa esto. Digamos, vos, para crecer, también tenés que tener mayor cantidad de personal. Entonces, todo eso significa en qué condiciones vas a trabajar. Entonces, es parte de lo mismo. Hoy hay tractores en los valles que están parados, están sin gasoil. Bueno, una problemática grande que estamos teniendo hoy, hoy no solo tractores, el transporte, hoy llamás a un flete para que venga Jujuy, salvo si vos tenés una mercadería para traer de Buenos Aires acá, o de acá a llevarlo a Buenos Aires, salvo que esté el camión completo y tenga el combustible asegurado, no se mueve. No se mueve, no sabe hasta dónde llega. Me decía este productor, pero hay un problema, me decía yo, que tengo tiempos biológicos que cumplir. ¿Y sí? Dicen, yo no le puedo decir a la planta, espera que llegue el gasoil. No. Vos tenés ciclos que pasan, igual que el tema del huevo. El huevo, el huevo, el tenés que sacarlo y sacarlo a la venta, tampoco lo tenés, puede tener parado al huevo, porque se pudre, se pasa, digamos. Hay cosas que realmente son muy complicadas. La verdura del norte, la gente, los pequeños productores del norte sacan la verdura, no es que la puedo tener, no aguanta tres días que ya llega. Tiene que traerla rápido. Tiene que traerla, se la saque y la tiene que traer. Aparte tiene días, tiene horas, digamos, para el corte, y después ya se pasa. Cuando hablamos de producción, hablamos de los grandes establecimientos finqueros, o cuando hablamos de producción, también hablamos de un doncito que tiene dos hectáreas en los valles. Producción es todo, todo es producción. Produce el que tiene dos hectáreas, que tiene una hectárea de zanahoria en el norte, que tiene diez vacas, todo es producción. ¿Y puede haber una política que los ampare a todos? Puede haber, tiene que haber en distintas escalas, en distintas escalas que puedan, digamos, controlar, no solo controlar, sino absorber y trabajar con las distintas escalas, tanto al pequeño productor como al gran productor. El que te va a variar la curva de producción, por eso va a ser el mediano y el grande. Pero no tenés que descuidarte del chico, que también produce y mantiene toda una economía regional y una economía familiar. ¿Ustedes hablan con los, cuando digo ustedes, me refiero a sociedad rural, ¿están atentos a lo que les pasa a este pequeño productor? Estamos en contacto con las distintas zonas, con productores chicos, con productores medianos y con productores grandes. Estamos con todos. ¿Qué les piden? Y la gente quiere tener el combustible, quiere tener unas pequeñas reglas claras, básicas, de poder trabajar, poder tener un insumo, poder que le llegue la semilla, libre la ruta, cosas básicas de cualquier otro país para poder producir. Si no tenés una ruta libre, si no tenés la semilla, si no tenés los insumos, el agroquímico, herbicida, lo que sea, no podés producir. Hay cosas que son básicas, digamos, que hoy no la tenemos. Ahora, son cosas de sentido común, pero parece que esto es nadar en una pileta de dulce leche. Y para este país, fíjate que nos estamos quedando sin combustible, estamos por salir ahora a importar combustible para que llegue hasta que salgan los barcos, lleguen los barcos. Seguimos, hoy me iba para el lado de Palpalá y pasaba por las estaciones de servicio, todas las estaciones de servicio cerradas porque sin combustible. Y gente que por la duda se queda haciendo cola para ver que cuando llegue el combustible ser uno de los primeros, porque si no, porque aparte también están abasteciendo, no con la misma cantidad, y cuando llegue esa pequeña cantidad, la gente que ya está en la cola ya se consumió el combustible que había. Entonces, es complejo. ¿Qué va a pasar, o qué espera el campo que pase el 11 de diciembre de este año? ¿Qué usted quiere que diga? Que el gobierno que venga, que se siente a dialogar con el sector del campo, la única posibilidad que tiene para salir hoy el país es el sector del campo por las dimensiones que tiene y por la calidad de producción que tiene el campo argentino y por la generación de divisas que tiene el campo. Hoy es la única posibilidad de salir adelante. Pero también nos tenemos que sentar con el sector del gobierno y discutir también que si no baja el costo que tiene el gobierno, también es inviable. Por más campo que le pongamos, produzca el doble o el triple. Si el Estado se va a llevar el 75% y vamos a seguir manteniendo más planes y no empezamos a reconvertir que esa gente empiece a trabajar en las pymes, no solo en el campo, porque acá hay muchos generadores, digamos, de fuentes de trabajo. El campo, las pymes, la industria, el turismo. Pero tenemos un Estado, y acá no hablo de un gobierno, hablo de un Estado absolutamente hostil a la actividad privada. Pero en algún momento esto se acaba. En algún momento se acaba. Estamos rascando el tarro, como quien dice. Esto en algún momento se acaba. Entonces hay que empezar a revertir esta situación porque así no hay escapatorios, no se puede seguir de esta manera. Yo creo que se tiene que sentar el gobierno nacional, el que le toque a partir de las próximas elecciones y a partir del 11 de diciembre sentarse con los distintos sectores a planificar estos futuros porque de esta manera estamos viendo y está la clara que así no podemos seguir. ¿Cuánto tiempo necesita el campo para recuperarse? Lo que pasa es que hay sectores que tienen menos tiempo y sectores que llevan un mayor cantidad de tiempo. El sector de la ganadería es un ciclo que son mínimo entre 3 y 4 años. Entonces no es una proyección que yo puedo decir como plantar soja o plantar tabaco. Si el año que viene no planto soja, planto maíz, no, tenés que tener primero una infraestructura, tenés que tener los animales, tenés que empezar a cruzar los animales, digamos, tiene un proceso a largo plazo. El sector forestal tiene también a largo plazo, digamos, se puede hacer una reconversión, el mundo está necesitando madera. Y hay muchísima tecnología para meter también ahí, pero bueno, son proyectos a mediano y largo plazo. Entonces, digamos, no es una cosa que el 11 de diciembre decimos, bueno, vamos a revertir el tema, vamos a poner el apoyo al campo y el año que viene se soluciona. Ojalá, no es imposible. O sea, recuperar... Lleva mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo revertir esto. No te olvides del tema del sector ganadero, el tiempo que esto lleva, en el sector lechero, la cantidad de animales que se han ido perdiendo, también por el tema del costo de la leche. Entonces, el tambero ha ido perdiendo mucha capacidad. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo en revertirlo, no es de hoy para mañana. A ver, ¿y por qué en Jujuy no hay cultura de ganadería? Bueno, porque no están hechas las... Porque no hay tierra o no hay condición. No, tierras hay, hay muchas tierras. Hoy hay muchas tierras que dentro de lo que es el ordenamiento territorial de la provincia, hay muchas tierras que se pueden volcar a hacer ganadería, pero bueno, no están las condiciones. Hoy no hay líneas de crédito, hay muchos de estos campos que estoy hablando que no tienen ningún tipo de infraestructura. Empecemos a hablar de que no tienen alambrado. Entonces, pero hoy para hacer un alambrado, hoy la ley provincial ganadera tiene un fondo de, creo que era de algo de 800 mil pesos anuales. Sí. ¿Qué hacemos con eso? No haces un corral con eso. No haces un corral. ¿Y sabe por qué eso? Porque hicieron un corte pega de una ley vieja. Y bueno. Y tan corte pega que ni siquiera cambiaron el monto. Ni siquiera se puede, me va a decir, porque yo estuvimos presentes y cuando nos llaman y dijeron, ¿vieron que ya se cambió la ley? Sí, pero no cambiaron el monto. Bueno, eso después lo modificamos. Eso fue hace, eso fue en el 2016. Así que muy bueno. Ya íbamos igual. Entonces, si mientras esas leyes no se modifiquen, el Estado Nacional y el Estado Provincial no acompañen con leyes que realmente ayuden al sector productivo, nosotros estamos a 1.600 kilómetros de puerto. Tenemos la energía más cara, el gas más caro, el flete, las rutas que ya no dan más. El combustible más caro. Entonces, ¿dónde está el federalismo de este país? Entonces, tiene que haber realmente sentarse el 11 de diciembre realmente a modificar esto y a decir si a dónde queremos ir. Sociedad Rural Argentina, ¿acompaña estas ideas? Acompaña estas ideas. Nosotros, de Sociedad Rural Jujeña, a partir del año pasado que formamos la FEPROJUI, que es una entidad que está en la Unión Cañera Independiente, Jujuy-Salta, la Cámara del Tabaco, APROJUI, Sociedad Rural, formamos una entidad de tercer grado que con esa entidad nos pudimos unir con CRA, en la cual venimos trabajando, de hecho, todos los meses estamos en reuniones en Buenos Aires. Y, bueno, todas estas problemáticas las venimos planteando ahí con Sociedad Rural Argentina, con Nicolás Pino también. ¿Y con Federaciones también? Dentro de que está Sociedad Rural Argentina y CRA, están con Federación Agraria, que están en la mesa de enlace a nivel nacional. Así que se viene trabajando en conjunto con todos ellos. Y, bueno, tenemos las puertas abiertas y estamos trabajando para, digamos, si el Ministerio de Producción de la provincia y el sector de ganadería de la provincia quiere que trabajemos en conjunto, la gente tanto de CRA y de Sociedad Rural Argentina pueden venir para acá, ayudarnos a conformar una ley, lo que sea, para poder trabajar en conjunto. Y, por supuesto, están dispuestos a venir y eso es un poco, gracias a que hemos tenido esta apertura a nivel nacional, porque si no veníamos con Jujuy, que estaba fuera de todo el circuito nacional, porque éramos, junto con Formosa, las dos únicas entidades que no estábamos en ninguna de las entidades nacionales. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Fernando, por haber venido. No, gracias a vos. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fernando Cazares, presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, el tema de la producción, la gran asignatura prendiente hace muchísimos años, no sólo en Jujuy, en toda la región, en todo el NOA, todo el NEA, en todo este norte grande, que por ahora son nada más que fotos. Y también esperamos que a partir del 11 de diciembre esta realidad empiece a cambiar. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.